El proyecto es de continuidad para que no sean abandonadas nuevamente, porque ya ven esos logos de cada una de ellas. El proyecto es de la planta de pita. Se han empezado a hacer las bombitas de pita. Entonces este alimento se ha preparado, consiste en lo que es el pita de trigo, también el pito de grano. También hemos puesto ahí, hemos agregado lo que es el plátano y un poco de aceite y un poco de azúcar. Y ellas indican que esto nosotros consumimos en la mañana y en la tarde. Este es un alimento complementar, es un alimento para nosotros mismos y para los mismos niños que tenemos nosotros aquí en la región. Estos alimentos son de nuestra región, dicen lo propio de nosotros. Entonces también empezamos a preparar lo que es la alimentación. En primer lugar, Perón nos lavamos las manos, dicen nos dejamos caminos. Empezamos a comer las verduras para que ya no haya enfermedades. Ya para que nuestros niños crezcan sanos y también nosotros comenzamos a embarazadas para que nuestro embarazo sea sanamente. Entonces, ellos me gustan mucho. La gente se llama el trigo manta Esto te voy a invitar, come nomás. Gracias. Gracias. Es lo mismo que le indica, de lo que es el lavado de manos, de higiene más que todo. Y también lo he invitado a usted para que pruebe, ¿no? Estoy comiendo. Esto es una merienda. Es una merienda a las 10 y a las 3 de la tarde. Entonces, eso es lo primero. Eso es lo primero. Conozco primero, llanera. Cabe y hambre. La maquilla va a la siguiente. Cuatro con peña, se hace un ugo. La maquilla va a la siguiente. Se hace un ugo y la vienta. El reto de las 10 y a las 11. Se hace un ugo. Se hace un ugo. Lo primero es la maquilla. Y ya está listo. Conozco primero. La señora, la que ya le he explicado, en primer lugar, siempre está ya manejando lo que es la higiene, ¿no? Lo que ya se ha lavado las manos, esta es la harina de trigo, ya lo que producen en esta región, esa harina, ellos lo tienen, toda la gente lo tiene esto. Entonces hemos puesto agua, dice, agua tibia, le hemos puesto lo que es sal y esta masa se va a elaborar lo que se llaman los espiños, ¿ya? Entonces nosotros esto les damos a nuestros niños como merienda también, dice. O sea que esto es con sal y lo que es los bombichos con azúcar, ¿ya? En primer lugar, ya le he indicado que es lavado de manos, no es cierto, ella le ha indicado eso. Eso, y yo creo que más lo va a argumentar lo que es Doña Barista también. ¿Mapá? 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 En un lugar donde se está quemando es el agua y el agua y el andto. En un lugar donde se quedó, el agua y el agua. En un lugar donde se quedó ya la gente. En un lugar donde se quedó, la gente quedó. La gente se quedó cerca. Lo que voy a explicar es casi lo mismo. Por ejemplo, antes aquí no producían verduras. y de las hortalizas, no consumían ellas mucho. Ahora como se ha aumentado aquí, traemos nosotros las semillas de las hortalizas en sus terracitas, ellos me están produciendo todo eso. ¿Un minuto, se me lo puede repetir? La señora indica que más antes, antes, no producían lo que son las hortalizas. Ahora ya con el proyecto, gracias a la ayuda del proyecto, ellos están produciendo todo el tiempo de hortalizas. Y más antes iban a comprar a las ciudades, pero ahora ellas ya sienten, digamos, el beneficio que les dan. A través de eso, la señora ha notado que sus mismos hijitos, ellas, sus hijos, ya no están tendiendo a enfermar mucho. Todo por el consumo de las verduras. Entonces ella explica que sí les gusta. Gracias. 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 Gracias.